aquí tenemos una planta de mara para aquellos que no lo conocen esta es la planta de mara esta madera es valiosa y lo podemos ver grande que planta más grande y gruesa la planta de mara acá tenemos otra pequeña planta también igual de mara y lo podemos ver ahí está y podemos observar también acá hay otra planta de mara aquí está una tercera planta de mara podemos verlo es conocida la planta de mara es casi similar a la de guapurus miren cómo se sale su este esta es la planta de mara este árbol se está terminando en poco tiempo ya no vamos a conocer la planta de mara fíjense esta es la planta de mara sumamente grande y esto acá lo podemos ver solamente en pozo colorado y allá vemos al fondo no se ve pero ahí el fondo tenemos una cuarta planta de mara esa madera muy valiosa la madera oro que está en extinción pero acá en pozo colorado podemos verlo para los que no conocen las plantas de mara es sumamente grande y también está gruesa está la más gruesa de todas ahí está pueden observar esa es la mara y grande no hermosa este árbol por lo menos para que tenga esa grasura por lo menos tiene sus 100 años de vida por lo bajo y y y Gracias.